Protestan y protestan. Con el fin de reimpulsar al partido de la Revolución Democrática, esta mañana se unieron a las filas de dicho partido miembros de la comunidad LGBT y en los próximos días se agruparán miembros de otros sectores del puerto de Acapulco. El presidente del PRD en Acapulco, Bulmaro Cabrera Rojas, comentó que esta unión fortalecerá para las próximas elecciones electorales al partido. Hoy, quienes estamos al frente de esta responsabilidad de la Dirección Ejecutiva Municipal del PRD en Acapulco, estamos empeñados en seguir sumando todos los días, en seguir trabajando para que se vuelva a fortalecer el PRD. Estamos teniendo muy buenos resultados, la gente nos está aceptando muy bien, sobre todo porque lo hemos dicho una y otra vez, con rostros nuevos, con sangre nueva, con gente que trae ganas de trabajar en bien de la sociedad, en bien de Acapulco. De acuerdo a lo que les puedo adelantar es que en las mesas de trabajo que estamos sosteniendo, con quienes integran la Dirección Ejecutiva Municipal de manera ampliada, el siguiente sector van a ser los transportistas, ya hemos estado platicando con muchos de ellos, y están dispuestos a tomar protesta como parte de los trabajos de reposicionamiento, de resurgimiento del PRD en Acapulco. De igual manera, Bulmaro Cabrera Rojas comentó estar seguro que en las próximas elecciones electorales serán los miembros del PRD quienes ocupen cargos dentro de la Administración Municipal. Hoy estamos trabajando fuertemente porque creemos que de aquí van a surgir hombres y mujeres que van a ocupar cargos de elección popular, hombres y mujeres que van a ser parte de un gobierno democrático incluyente. Integrantes del Partido del Sol Azteca comentaron que en la reunión de dicho instituto político fue el primero en buscar reformas para la comunidad LGBT, así como la igualdad de género. El principal impulsor de la igualdad de género, compañeros, compañeras, fue el PRD, la primer ciudad, Ciudad de México. Hoy ese matrimonio igualitario existe en 27 estados del país, en las ciudades más importantes del país. Sin duda alguna es una conquista de mis compañeros. No me imagino un partido que no abroche la lucha igualitaria de cada uno de nosotros. Gracias a la comunidad LGTB en Acapulco, de esta coordinadora municipal del PRD. Les agradecemos con todo el corazón y les decimos que viva el PRD, que viva la comunidad LGTB. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.